¡Suscríbete! 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 ¿A que esperá que termine la paz? ¿Está en la barra? ¿Está en la cabeza del brazo todavía? Por lo que extendí el brazo, sí. ¿Me entiendes? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sí, eso fue tonto porque llamó a la guardia! Sí, pero llamó atacando el brazo. Y todavía estaba atacando. Si soltaba...